Hola a las chicas, bienvenidas a un nuevo videito aquí a su canal, Maquillo Andy Guerrero El día de hoy chicas les estaré haciendo un maquillajito, ya saben que ahorita estamos enamoradas de esta paleta de Murphy, la de James Chattles Y vamos a hacer un maquillajito con esta paleta de nuevo Le vamos a sacar todo el jugo que podamos a esta paleta chicas, porque en verdad que es una paleta Si tú eres maquilladora o si tú eres una persona que quiere empezar a maquillarte y quieres tener todo en una sola paleta Esta paleta te sirve bastante, hay tanto tonos como más llamativos, más fuertes y maquillajes neutros también Así que te va a funcionar perfectamente si quieres tener una paleta para cualquier tipo de maquillaje Esta es súper buena, una súper buena opción O si eres maquilladora profesional pues ni se diga te va a sacar de muchos apuros en tus trabajos Y pues vamos a empezar chicas, ya sabes si quieres ver este maquillajito no te vayas y quédate a ver el videíto ¡Comenzamos! Y bien chicas aquí ya traigo yo mi ceja realizada, ya la corregí y todo Voy a comenzar a corregir el tono de mi párpado, saben que me encanta usar corrector Voy a usar este de la marca Mary Kay en tono y body Porque la parte que le da más pigmentación a la sombra pues también me ayuda a corregir el tono de mis ojeras y todo eso Así que lo voy a distribuir con mis deditos, tú si puedes con una esponjita o lo que quieras Y voy a quitar el exceso con una beauty blender, así como lo estoy haciendo a toquecitos No arrastro todo ese toquecitos, ya saben, para que no quede barreteado el maquillaje ni nada Y voy a comenzar aplicando este tono como beige oscuro Voy a hacerlo en todo mi párpado fijo Pero lo voy a aplicar como en forma de U Ahorita van a ver como lo voy a empezar a aplicar Desde el lagrimal hacia afuera Pero en forma de U porque quiero que quede todo el ojo contorneado con este café Para darle transición al siguiente color Y después voy a pasar a aplicar esta naranjita Lo voy a aplicar de igual manera de forma de U Pero ahora de afuera hacia adentro Para hacer que el color se quede más fuerte en la parte de afuera Y alargar un poquito mi ojo Estoy después de aquí poniendo dos colores Solo di una pasada con el color anaranjado claro Y después agarré estos dos otros colores Que son el naranja claro y el naranja fuerte Y después de aquí poniendo dos colores Y después de aquí poniendo dos colores Oboven de la otra vez Con paranoia Con wollten тем, que yo le cambio Y después de aquí poniendo dos colores Enicated de las defensas de ahí pasé a aplicar este color café más oscurito en la parte de afuera de mi ojo lo aplico de la puntita hacia adentro para darle profundidad al maquillaje y mi ojo se vea también como un poquito más grandecito más definido gracias de ahí paso a corregir lo que es la parte de lagrimal hacia medios de mi ojo me gusta poner ese puntito y levantar hacia arriba porque ahí me marca hasta donde es donde debo de corregir y de limpiar para poder aplicar el color claro así que si tú no sabes cómo hacer esa corrección pues solo aplica el puntito en el párpado móvil y levanta hacia arriba tu mirada es hasta donde vas a subir tu corrección del corrector ahí te va a marcar y definir correctamente dependiendo el tipo de ojo que tienes te va a hacer la corrección sin ningún problema y en la parte que limpie voy a aplicar este tono como un beige claro en toda esa zona del corrector y después voy a colocar este tono como naranjita claro con glitter en la parte de en medio del tono beige claro y los otros tonos que apliqué en la orillita de mi ojo eso es para unirlos y no se vea la línea de la corrección y le da un toque así brillosito que me ha gustado bastante hacer eso ahora voy a usar este delineador líquido de merkey que voy a delinear solo lo que es la raíz de mis pestañas solo quiero como emparejar ese espacio de la raíz para poder pasar a aplicar el delineador que le va a dar ese plus de color a mi maquillaje y ahora sí voy a aplicar el delineador de color voy a aplicar este azulito y así es como queda chicas mi maquillaje me encantó la verdad como le da ese plus de color de brillito la parte que les dije en medio y el tono azul que les resalta bastante el maquillaje el demás maquillaje ya saben como lo hago lo he dejado en los demás videos lo que es la preparación del rostro mi base y todo lo de mis perfilaciones contornos y eso así que pues espero les haya gustado el videito gracias por estar un video más aquí compartiendo conmigo ya saben si les gustó no olvides compartir con la comadruquis la tía, la cuñada, la hermana con quien tú creas que le pueda interesar el chismorreo que armamos aquí en cada videito gracias por acompañarme chicas un video más besos, bendiciones y nos vemos el próximo videito no olvides suscribirte bye hasta la próxima no olvides suscribirte no olvides suscribirte no olvides suscribirte expose